El plumón, o sea, el reporteronte, se quedó jetón ¡Oye, reporteronte, a trabajar, hombre! Amigos, aquí atentos, como siempre, de toda la información Vamos con la que sigue, por favor, chula, a ver No tiembles, carnal ¿Cómo le hago para que mi vieja, mi esposa, le vaya a la América? ¡Drógala! No, pues, no sé, pues invítala a que se entere del buen fútbol De la calidad de los jugadores Y sobre todo, de la elegancia del piojo Herrera Es un piojo galán, ¿no? Y yo creo que solita ella va a decir, caray, este es el camino Este es el camino y es el correcto Venga la que sigue, por favor ¿Qué es eso de Chuby? Hoy te ves más Chuby No, dice Chuby ¿Cómo puede ser para des... ¿Qué es deshacerme de mi suegra? Ese está mal escrito, ¿verdad? Dijimos que no íbamos a contestar, pero vamos a ser una excepción Y bueno, pues, fumiga tu casa De esa manera la ruca va a correr No, pues invítala a que se porte bien Si es que se porta mal Y si no, pues, haz esto, mano Una fumigada y la dama va a tomar su camino Seguramente te va a entender, ¿no? Échame la que sigue, carnal Es que me agarraron ya medio jetón, ¿eh? Ya estaba yo como que... A ver, ¿cómo le hago? Para conquistar el corazón de Ana Ordoñán Bueno, pues, Ana Lucía Lo único que te puedo decir es que, pues, ya Ella ya está comprometida Exactamente, con el buen Beto Y... pero sí le gustan los anillos caros, ¿eh? Sobre todo la churumbela Es lo de ella Churumbela o el diamante así Nada que de fantasía Porque eso sí no lo acepta, amigos Así de que, bueno, pues, eh Lástima porque tu oportunidad ya pasó Ya está Viene la que sigue, linda Me pregunto qué es más fácil El que gane México o el Atlante O que Martita le atina al estado del tiempo ¡Ja, ja! ¡Ay! Eso ya sonó a pitorreo Pero, mira De lo que diga Martita Guzmán Va a pasar lo contrario ¡Eso sí es seguro! Ayer dijo que iba a haber un día soleado Y por poco y se inunda toda la ciudad, ¿no? Así de que No le quedas mucho a Martita Aunque a veces sí le atina ¿Eh? Viene la que sigue, linda A ver ¿Cómo le hago para ser como tú? Mira Mira, amigo Desde niño yo soy, este, nini La verdad que Nunca, nunca he hecho nada Y toda la sabiduría que tengo Es gracias a los cursos De superación que he tomado Con el maestro Cornejo Y los he tomado por correo Que sí he ido a ellos, bueno Así de que Y la vida misma te va dando esta sabiduría Exactamente Desayunar todos los días en el ANSI Un huevo con longaniza Y mira Te pones a todo dar, amigo La verdad que sí Eso es lo que Te recomiendo Huevos revueltos Por ejemplo Hoy Lalo se aventó una torta de carne Un chile relleno Un pozole Y tres pambazos Ya viste Tú dirás Con eso queda uno bien Por eso lo ves que luego se queda medio jetón A ver ¿Hay uno más? Ya, 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 plumón Oye, pero si me quita Ya, me vale, Gorgos Habla Habla gobernación, menú Bueno Nada más lo voy a despedir Habla con el señor Chong Espérate Es que Me pidieron la bolsa vaciladora Y pues mira Aquí tengo la Puede hacer piruetas Y cae solita Gracias, Loli Habla con él Tres vueltas, Sergio Gracias, Loli Tres Ahí está Ya están al La pelota Le damos que la bolsa del reporteronte No incluye baterías